¡Muy bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege! Amigos, esto es una partida de las nuevas, las ranques 2.0, ¿vale? Vamos a vetar a Paladeras Emeraldas, por ejemplo Eh, decir antes que nada, estos son los technical, o sea, los T-Server, ¿vale? Los servidores de prueba de PC Estoy en directo, no estoy grabando esto, ya que, como ya sabéis, tengo drops en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Y, bueno, para quien no lo sepa, el lunes me pegué 12 horas en directo El martes me pegué 13 horas en directo Y hoy llevo 11 horas y casi media en directo, ¿vale? Así que tampoco esperéis que haga una gran partida aquí Pues tampoco llevo demasiado tiempo jugando y tal Tengo la vista bastante cansada, estoy todo hecho de verdad Pero ya que ha empezado el tema de arranques en el TS, vamos a probarla, ¿vale? Vamos a ver cómo se nos da de primeras Ah, mira, hola, tenemos un suscriptor grande ¡Gracias, guapo! ¡Uy! ¡Hola! Ah, pues tenemos a todos españoles Hola Hola No esperéis mucho de mí hoy, ¿eh? Justo me acaba de salir una publicación tuya en Instagram Ah, sí me gusta, muy bien Bueno, pues lo he dicho, gente, tampoco no esperéis demasiado en esta partida Estoy reventado, la vista es súper cansada No me apetecía demasiado... A ver, ¿me apetecía jugar? Bueno, en el momento que he visto la arranca 2.0 he dicho Quiero probarlas, pero bueno ¿Sales? Ah, vale, los solis no se puede vetar Vale, vale, vale Pues los mismos pillas solis, ¿eh? A ver qué se puede cocer por aquí Pero bueno, al final del todo aparecerá Digamos, lo nuevo de la arranca 2.0 Que es el tema del rango, ¿vale? Y quiero... Perdón, voy a decir una cosa Perdón, luego cuando he sacado la partida Decidme cuántos puntos os dan, ¿vale? O os quitan, ¿vale? Lo podéis aprovechar aunque sea Vale, vale Gracias Vale, así vamos comprobando Digo, vale Así puedo comprobar Digo, hostia, esta persona ha hecho tantos puntos Ha quedado en tal lugar Habrán dado más puntos, menos puntos Eso se verá al final del todo, ¿vale? Ataque, vamos a correr un sledge Mira, 1.5 Como ya sabéis, están todos los cambios implementados Que vendrán en el día 6 de diciembre de la temporada ¿Vale? En este caso, sledge Como veis, aquí Se luce 3 Producida de 1 Es decir, es un tanque actualmente Tiene más vida Pero bueno No esperaba comentar demasiado en esta partida Por el hecho de que Gente, llevo 11 horas y medias en directo Seguidas, la verdad Estoy un poco Tal, pero bueno Vamos al lío Vamos al lío Vamos al lío Me apetece Me apetece ver sobre todo Como va a ser La verdad, tenía bastante ilusión También tendréis en el vídeo O sea, en el vídeo En el día de hoy Otro vídeo sobre Estas son las recompensas Que dan en las ranques 2.0 ¿Vale? Que ya al meter este modo Aquí en el TS De que en el TS solo se puede jugar un evento Pues eso, ¿vale? No me he tratado demasiado en buscar partidas Intentaré con Pablo jugar otro día O jugar Madrid incluso A ver A ver todo lo nuevo, la verdad Vale, estará arriba Juz, que entiendo Exacto No sé qué rangos son los otros No sé qué rangos son los míos Porque aquí todo el mundo Pues eso En el TS no se suele jugar demasiado ranques Pero bueno Vamos a ver qué tal el nivel ¿Vale? Vamos a estar la primera partidita y tal Privando un poquito todo Uy, si queréis vivir Vale, perfecto Vale, esto voy a intentar meterlo aquí Bueno, se me ha caído No quería activarlo Pero bueno Vale, ¿dónde salgo? Mientras que no sea en principal Me sirve Guau, estoy sudando Las manos echas mierda Pues justamente en principal Perfecto Vamos al lío Vamos a romper esta trampilla de aquí Iremos también por esa ventana Intentando que no nos haga ese spawn kill No tengo puesto el láser, tú Pero el necesitarlo, ¿no? Vale, vamos a ir directamente hacia arriba Lo he dicho No he jugado en todo el día Bueno, he jugado un... Nah, pero un par de clips No... Nada nuevo Rompo yo, amigo Rompo yo Como habéis visto Hay varios españoles en la partida, ¿vale? Así que, pues, ok Eso es bueno No sé si son todos Pero bueno Al menos un par de ellos sí que hay Vale, directamente para Asco Vamos a ir nosotros Voy a dronear aquí Perdón, aquí A ver si hay alguien dentro El drone de abajo Ya no voy a meterlo No hay nadie aquí Ay, como si no ha ganado Bueno, está muy lejos Está muy lejos, tío Dale, dale Se ha tirado, tú Se ha movido, tú Los putas balas, tú Gracias a vosotros ¡Pas cool! Esto va a romper el puto mensaje que hay aquí Con el otro por escalera Me lo he cerrado, ¿vale? Me lo he cerrado ¿Cómo estás? Está bien Vamos a calmar ¿Y ese dax? ¿Y ese dax? Hostia, está abajo, tú ¡Vámonos, primo! Creo que está holdeando ahí Detrás de los sofás Ok, voy para allá, ¿vale? Intento meterme por la doble Muy poco ajustadillo de tiempo, ¿eh? Sí Vale, me voy a meter por doble contigo No, espera Entrando No, yo acá iba El otro creo que es un gris Vale Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Uno ha muerto? Danse Ok ¿Cómo ha muerto? Está que bomba A ver si no puede estar Vale Vale, ¿quiénes son ellos? Vale, es el... ¿Quiénes son, gente? Oh, qué buena Vale, vale No sé quiénes son los nuestros Vale, el karma era uno, ¿vale? ¿Y el otro? Es que no tengo puesta aplicación esa Vale, pues Nuevamente una sledge Guau, tío, aquí es super tenso ¿Eh, amigo? Super tenso Y estoy aquí Full pegadete, ¿eh? 11 horas y media llevo en directo Y me queda todavía un ratito más Así que, eh Fino, señores Claro que sí Gente, es que como ya sabéis Con el tema de los drops Sí, voy a pegar un palizón y tal Pero bueno 12 horas al día en directo Nada, media jornadita ¿Vale? 12 horas el primer día Unas 13 el segundo Hoy, no sé Hoy, si me quiero sacar mucho contenido De todo esto Pues perfecto ¿Vale? Nuevamente, habréis tenido como... Habéis estado viendo vídeos en el canal Durante todos estos días De hecho El día 21 tuviste como 5 o 6 El día 22 Otros 3 o 4 El 23 Que es Hoy, con ti grabando esto Otros 3 habéis tenido Y mañana Para vosotros hoy Otros 3 en tuyo ¿Vale? De hecho, tengo mucho contenido Y en fin Eh Gente, repito ¿Vale? O esto es algo que he dicho Durante algún que otro vídeo En esta semana Pero bueno ¿Ha hecho? ¿Si se ha? Ah, vale ¿Qué se ha? No Juca Si se ha dicho Solo es Rook Vale, solo es Rook Vale Bueno, vuelvo a decirlo ¿Vale? Que voy a intentar hacer Y rehacer Todas las guías de operadores Eh Y aquí Bueno, entre el 6 de diciembre Y el 20 de diciembre ¿Vale? O sea, en 2-3 semanas He intentado hacerlas todas Todos los operadores Las que me queden Y las que vaya a rehacer Vale, voy a quedar este dron aquí Pensaba que la tía me iba a seguir Pero no Eh, ya no puedo salir Bueno Vale, es Polio Vale, es Polio Karma Y el Walerde También es Vale Pero Walerde me había dicho Que no era, ¿no? Me había dicho Que quedaba el Kiri Vale Fuera este Un poquito por aquí Karma No te vaya a salir este tío Me da un poquito de miedo Vamos a verlo Voy a aguantarlo un poquito ¿Vale? Vamos a esperar un poquito A que suba Porque puede hacer el Fawn Que hay desde ahí Puede hacer el Ranault ese Vale Vamos a abrir Voy a meter la trampilla Allí Estoy tenso, ¿eh? Por hecho Porque no sé Que me puedo encontrar delante No sé Que tengo delante Que rango Como no sé Que rango tengo delante No sé a que me puedo enfrentar Porque cuál es la estrategia Que para Vale, este Voy a moverlo La estrategia Para un Depende de equipo Que tengamos delante Pues no No sirve de nada Vale Meto Voy a meter ese aquí Este de Zalufuera Opa Vamos Oh, que pena Solis, tío ¿Ves? Buena, mira Muy buena 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 Que no se mete nadie Vale ¿Qué tenemos? Vale ¿Puedo meter por aquí? ¿Puedo meter esta info aquí? Vale Me gustaría meter el siguiente Esa alquiler Se va a mover O se va a quedar en el mismo sitio No creo que se quede en el mismo sitio Se va a mover No tengo nada aquí Vale, esta melusa Me la puedo comer ahora Si no me ve ¿Tiene que hacer este? No Vale Uy, que pena Se ha movido para la izquierda Buen tiro me va a pegar En verdad Buen tirito La verdad, gente Buen tirito ¿Me ha escuchado? No me ha escuchado, tío Qué buen tiro me ha pegado, tío No, pues este tío lo entiende Echale Platino 1 Diamante Etc De hecho Vamos a mirarlo Para confirmar ¿Vale? Así voy viendo un poquito Lo he dicho porque depende del equipo Mejor dicho de rango que sean Se puede hacer una cosa u otra Sini Ahora sí Sini 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 LFO Vale Sini Punto LFO Exactamente Diamante 3 Vale Diamante 3 Sí Y además lleva siendo diamante Desde hace Pues desde Sadulega Sí Bueno, desde Crimson Haze Fue su primer diamante Hace, pues En fin No tiene tiempo Exitmente Por ver cómo actúa Se mueve Piquea y tal Ya sea más o menos Se puede saber Qué es lo que es ¿Sabes? No, azul, azul Lo tiene aquí Lo tiene muy complicado ¿Eh? Y ves Por ejemplo Las carmas Solamente por ver Cómo se mueve Y cómo piquea Como tal Se puede estar poniendo nervioso Puede ser perfectamente ¿Vale? Pero más o menos Sé que no es Platino 2 ¿Sabes? Es menos ¡Hostia! Uh, no sé cómo se ha ocurrido Hace 4 Bueno, obviamente Madre mía A ver Uh, pues me está delante Tú A ver NG karma NG Yo pensé que me estoy nervioso No me jodas Joder A ver No me jodas No me jodas What the fuck Gente Madre mía Gente Estaba Claro, he dicho Digo No es Platino 2 Porque tampoco lo decirá Al chaval Un rango que no sea Tampoco el suyo Pero joder Acabo de verlo Y es cobre uno ¿No? Creo NG karma Es el NG.karma Con esto de Sí, sí, sí Pues sí, es cobre uno Ah, porque es nivel 90 Tú Madre mía Claro Bueno, vale Joder Pues sí, sí No voy a No voy a Lomparemos Tú, madre mía Pero tú no tengáis muy en cuenta Justamente esto ¿Vale? Bueno O sí lo tenéis que tener en cuenta No No tengáis en cuenta El tema del Del Perdón Del emparejamiento Vale No tengáis en cuenta El tema del emparejamiento Porque no es algo real En el TS Muy poca gente Juega Ranked Te explico por qué Para jugar Ranked en el TS Tienes que ser mínimo Nivel 50 Eh Rara es la persona Que aquí tiene nivel 50 Es decir, yo tengo aquí En el TS Nivel 33 ¿Vale? Y bueno A ver también tengo Un juego apenas En su momento Jugaba Ranked aquí Pero porque el nivel Era más bajo O sea, el nivel de la cuenta Era mucho más bajo Para jugar ¿Vale? Pero no, no Pero bueno Para que veáis O sea Sí, joder Joder, pues visto esto Tenemos un diamante En el equipo contrario Y aquí tenemos un cobre Pero bueno, igualmente Me va a servir y mucho El tema de los puntos Que hago Ese es de verdad ¿Estoy hablando? Sí, con ese Tío Eh El tema de la velocidad En el Nets No la noto tampoco Como algo malo O sea, es decir No la noto como si fuera algo Eh Que se note Es decir Ha bajado De velocidad 2 a 3 ¿Vale? O sea, perdón De velocidad 2 a 1 Es decir Se ha vuelto un personaje en medio O sea, de un personaje en medio A un personaje tanque Un personaje muy pesado Pero no noto tampoco en exceso ¿Sabes? Mira que es un personaje No llego, tío Vale, hop Vale, vamos a romper Nosotros arriba Aunque me gustaría meterme Por... Hay alguien aquí De hecho, aunque me gustaría meterme Por... Hay uno aquí ¿Aquí qué es? Vale A uno en beat Vale A ver si tenemos buen time Vale, gente Mira, por favor No me vayas a matar A través de un puto agujero Porque me cago A los putos muertos Te lo juro Como me vaya matando A través de un agujero de mierda Ah, no Me voy a cagar en todo Nada, imposible Eso Quiero matar a ese Uf, qué pena Me he calentado Digo, mira Como me vaya matando A través de un puto agujero Le corto los huevos A mordisco Si hace falta Pero no, no, no No hay problema Tranquilo, caramelo Tranquilo, caramelo Desactiva el modo Guerra Tranquilo All is good Todo bien, amigo Todo bien Ay, coño Claro, pensaba que estaba Justamente detrás de la pared Estaba al fondo Vale Igualmente Si sacamos una rondita En ataque Perfecto, ¿vale? Que de hecho La que vamos a sacar Bueno, la que hemos sacado Luego nos toca la defensa Bueno, aquí vemos El nuevo sistema De las pérdidas del Sedak Como veis El Sedak Se ve en amarillo arriba Sin embargo Las bombas se ven en negro ¿Vale? Tienes uno más ahí Tienes uno ahí Otro más Muy buena Muy buena Uh, tremendo polio, ¿eh? Se han encerrado arriba, sí Qué pena Eh, tenemos info Ninguna Qué pena, tío Eh, tremendo, ¿eh? Upa, pues mamá Uas, qué suerte A ver, la verdad Trampilla Pero el guarden Es que están los dos fuera, tú Están los dos fuera El que estaba delante Estaban ahí Ah, y es que han perdido Sedak En el VIP ¿Qué coño entra con VIP ahí, tío? O sea ¿Qué coño entra con el puto Sedak dentro de Además de esa zona Que encima te cierran Han cerrado aquí A la izquierda 100% Ah, pues no han cerrado Me lo juega bien Me gusta, me gusta, me gusta Tiene buen Tiene buen game 6 Me gusta O NT Bien hecho igualmente Lo he jugado muy bien Igualmente, ¿eh, gente? Lo he jugado muy bien Lo he jugado muy bien A ver Ay, perdón Esto no era Un segundito Polio Punto K K 9 Ves, él tiene más Tiene nivel 200 Es que el otro muchacho Era nivel 80 Creo que era Vale, más bien arriba Del todo En Juka Juka Un pulse, va Vamos a venir con un pulse Aunque Vamos a ir Unas solas me han quitado Pues mira, me no vine a importar Con unas solas aquí, ¿eh? Creo que era muy buena Muy buena De hecho tiene Oh, me dejas a solis Si no, no pasa nada Ay, vale Quería coger la gente Porque, tío Granada de impacto Aquí es Dios, ¿eh? Porque la gente de normal Bueno, voy a decir Donde me voy a quedar Me voy a quedar justamente En Juka defendiendo, ¿vale? Voy a quedar en Juka defendiendo Perdón, Juka, no, perdón En Juka En Juka defendiendo Y voy a estar viendo La zona de fuera Y digo, hostias Con mi panita aquí O sea, con solis Puedes ver a la gente Que tronea afuera La gente normal Se pone a tronear En las escaleras, tío Y fue perfecta Y fue perfecta Y fue perfecta, tío Granada de impacto tiene Perfecto A tope Vamos al lío Vamos al refarto rápido Y nos pinamos, ¿eh? Con mi panita del pulse Vámonos Uy, ahí me iba a cargar eso, tú Ahora tienes a pierre Solamente un drone Solamente un drone Solo debería estar buscando Droncitos, yo creo, ¿no? A ver si vemos Cosicas aquí, ¿eh? Revisamos Que la teoría es aquí Vale Vale, nada aquí Nada por aquí Vale, no me voy a alejar Tampoco, ¿sabéis? Buena primera kill, amigo Muy buena kill Oye, 13 de pin Pero ese señor es francés ¿O qué pasa? Vale, igual es de español O sea, inglés, perdón Bueno, inglés En fin, anglosajón por lo menos ¿Viene aquí alguien? Está en puesto Una clima Ok Se ha tirado tú Se ha tirado Fuera clima Mirad que no lo persigue nadie Vale Eh, está viejo nido tú Vale, bueno Hijo puta El tío Hijo perra Tío Buena crack Vale Voy a meter por aquí Vale He escuchado algo, ¿eh? He escuchado algo, tío Escuché algo Persiguen al calvo Persiguen al calvo Me queda Eidolon Eidolon No hay nada, tío No hay nada Kill, tío Me voy a dar como un tonto ¿Dónde está? ¿Quién dispara? Joder Si queréis vivir Pied 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 Nice Fuse Fuse Siempre viene a pegar Un buenos Zurriegazos Arriba Entonces, pues Vamos a poner un poco en práctica El personaje Para ver si es bueno o no ¿Vale? Gracias, impacto SMG Lo tenemos mucho más Vamos a ver que esté todo bien Láser No, gracias Está bien así como tenemos Aunque podríamos matar Algunas Así de cadera Voy a poner láser Así un poquito Si vemos que estamos en plan de superioridad numérica Igual intento cargarme alguna cadera Si me matan Pues por flipado ¿Vale? No me queda otra Vamos al lío Vale Reforzamos Y estoy Ah, si estamos aquí arriba Pensaba que íbamos a cocina ¿Tú? Bueno, pues me has jodido A ver ¿Qué te has quedado tú? It's ok Podemos Venga, me puedo quedar en vía a mí Gato de aquí una para los panitas Y el look se tiene así otra Es que no, es que tampoco quiero que gaste el look todas ¿Sabes? A ver A ver, tenemos casi incluso No tendría por qué alcanzar A ver Corre Polio, corre Corre Teleporte Vaya Ahora cabrón Me cago, tío 15 metros 15 metros 15 metros Guaris de puto Trones Tío, no hay ni un solo dron Hijos de perra, eh Madre, ya no son traejas, tú Ni un solo dron, tú Todos escondidos como perros No, es que abajo Tienes que ahí abajo Que me mata, corre Euro estrategia, eh Con el cash Nada Esta gente entiende, tú Tiene una bomba Puedes ir a una bomba Tiene una bomba Esa bomba Me da muy poco night, ¿eh? Vale, si me culo el caso, perfecto No puedo tragar, ¿eh? Oh, ahí ha entrado, tío ¿Qué tal es el cañón? ¡No! ¡Y por la única de mierda! ¿Qué le hacen los bugs? No ¿Qué pena, eh? Qué pena Tío, sabes que... Bueno, hay un pequeño bug Creo que es un bug Pero igual no lo es Que si tú, por ejemplo Con Solís Escaneas en el humo Tú ves todo Haces un mapeado De ahí ¡Ay, qué pena! 1 HP Rubling, tío ¿Se ha ido? Salud, perro ¿Tú puedes creer? Le doy la F para escanear Y se pone a cerrar la puerta, tío Vale cojones de mono, tío Vaya puta mierda Lo peor que me ha quitado vida por eso Si no, yo creo que aguantaba El siguiente impacto del capitán Lo mataba, tío Porque le he dado ayuda Sí, también Tengo ¡Ay! No tiene que haber hecho nada Aquí el alibi, eh Aquí, digo El error muy gordo de alibi Tiene que entrar el otro Es atacante ¿Por qué vas a piquearle? El error literalmente de novato, eh Te lo juro No tiene ningún sentido Que haya hecho eso Yo he ido por todas, eh Digo, tío Escucho al capitán plantando Vale, ático Otro solis, eh No me he temblado la mano Uy, una cocina Una cocina, una cocina Está guapo, yo creo Gua, gente Se hace guay ¿Vale? Se hace guay Uf Uf, qué pena, eh, gente Lo he dicho Cuando tú con solis Escaneas a través del humo Haces un mapeado Y puedes ver un poco A través del humo Vale, un poco Digamos que si hay algo Metido en el humo Se escanea, ¿vale? Y si no hay unas líneas Totalmente rectas y tal Pues vas a ver que En fin Que hay alguien ahí, tío Qué pena, tío Qué pena Fuck Y justo se me le dio la F Para escanear Que, bueno, es el escaneo Y se pone la mierda esa, ¿sabes? Vamos a buscar drones primero Aquí dos Otro Que venga, que venga Otro más, otro más Otro Hombre Me hace una risa a drones, tú Voy a romperlo 100% Que no cierre, hijo puta 100% Corre No, salta No, salta por aquí No está Corre No está Ah, la ha quitado, hijo puta, tú Habla que tú En el último momento Tiene más zami Uh, una zami aquí Hubiera ido guapo Mira, mira Esa es una persona con eso Hija puta Está ahí, ¿eh? Hija puta, tío Hija puta Tengo la sangre Mierda Vale, aquí puedo ver Mierda Toma, por culo, tío Puta madre Puta madre, güey No sé a qué esté aquí Lo pego que la ha tirado mal La ha pegado la bomba Y ha venido para acá, tío ¿Tú te crees? Ah, por culo, coño Ah, por culo, tío La ha pegado la bomba Y ha venido para acá la bomba Espérate, a ver, amigo Uy, para allá, para allá Corre, corre Me cago, hombre Me pone la puta carga en la cara, tío Puta madre Ah, pensé que le he puesto más para allá, tío Uy, qué pena Uf, buena buena, eres muy buena, gente Te digo, voy a intentar jugar todo el rato con la habilidad, ¿vale? Pero está Para jugar a un personaje normal, pues no No, o sea Qué pena, tío Uf, vale, llegó el play Vale, vamos a ver Eh, por respeto no voy a Qué bueno Por respeto no voy a poner el llegó el play a este que ya hemos terminado ¿Vale? Que, joder Quedan dos otras personas, ¿sabía? Vale, ahora, pues, casi, casi Ay, que no le cabe el culo Ay, que no le cabe el culo ¡Hostia! Vale, llegó el play Vale, ve los puntos que nos dan ahora O nos quitan Vale, lo he dicho Primera partida Vamos a ver cómo funciona esto, ¿eh? A ver qué sale Ti, ti Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío Vale, a ver Quedamos los puntitos, puntitos Eh, esto no importa la mierda Amigo, esto es Esto es, esto es Ojo Cobre, en cobre 5 empezamos todo, lo sabemos Ah, claro, hemos perdido, pero no importa, tío Bueno, cero puntos, ¿no? Nada, sí, sí, sí Vale, no, me lo esperaba, la verdad ¡Gente! No tengo rango Claro, tío Bueno, no sé nada Y tampoco me ha caído, tío Vaya imbécil que soy Madre mía Un placer ¡Gente! Gracias Bueno, gracias Yo pensaba, digo, a ver cuántos puntos me quitan Digo, claro, si estoy en la primera partida Porque la primera partida de Ranked ¿Cómo me van a quitar puntos de cero? No puedo tener punto negativo ¡Eh! Maravilloso Gente, si queréis, en este caso, en YouTube Si queréis más vídeos sobre esto Eh... Próximamente, pues ya sabéis Apóyadlo con un buen likecito Y en fin ¡Eh! Primer cobre 5 ¡El mundo! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Taluego, eh! ¡Pero dale! ¡Que te veo! ¡Te veo! ¡Gracias! ¡Gracias!